hola que tal les saluda esteban y en este vídeo vamos a aprender un poquito sobre la suite de office 365 la cual se encuentra disponible para usted pero antes les invito a que entren a la página de la universidad hasta la distancia www.unet.c.cr ya una vez estando acá le hacemos clic a la opción estudiantes listo para poder entrar al correo electrónico de la universidad desatar la distancia haga clic en la opción correo electrónico unet luego de autenticarnos en el sistema colocamos la contraseña y hacemos clic en la opción iniciar sesión si queremos mantener iniciada la sesión hacemos clic en el botón sí listo este es el ambiente del office 365 todas estas herramientas se encuentran en la nube y están totalmente disponibles para usted por ejemplo acá tenemos las herramientas de word excel powerpoint y el outlook el outlook es el programa que vamos a utilizar para revisar nuestro correo electrónico también tenemos otras herramientas como one drive el one note y así sucesivamente algunas otras que son de gran interés para usted sientas en la libertad de irlas revisando poco a poco bien en la parte superior derecha encontrará usted un avatar el cual dice ver cuenta haga clic sobre esta opción la misma lo llevará a esta interfase en donde usted podrá revisar información muy importante por ejemplo la cantidad de dispositivos conectados en los cuales está instalada una versión de office 365 recuerde que la universidad sin un costo le da a usted la posibilidad de instalar en cinco computadoras distintas esta suite aquí podrá usted administrar estos dispositivos como también podrá cambiar la contraseña de la cuenta de correo tendrá también acceso a la configuración y privacidad de esta sección así como mis inicios de sesión y algunas otras aplicaciones de office que usted pueda administrar observe que en la parte izquierda de su pantalla aparece un menú donde puede usted también navegar sobre él y hacerle clic en cada una de esas opciones las cuales son muy importantes que usted revise finalmente usted puede hacerle clic a este elemento que está en la parte superior izquierda de su pantalla para desplegar esta ventana emergente y hacerle clic a la opción office 365 el cual lo llevará a la pantalla principal bien sientas en la libertad por favor de navegar sobre este entorno el cual le va a hacer de mucha ayuda en sus estudios espero haber ayudado a resolver su consulta dale like y suscríbete para más vídeos gracias